Con Sporting Cristal es harina de otro costal, si la Liga 1 del Perú es menor en categoría que la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, muy poco lo del conjunto de Sporting Cristal. Celebrando también gente del alto, le metió una goleada a Always al plantel peruano que hacía mucho ruido en su torneo Liga 1, de manera categórica ha ganado Always. Sporting Cristal tuvo una noche para el olvido en el alto y cayó goleado por 6-1 por el boliviano Always Ready. Los periodistas bolivianos analizaron el encuentro dejando un picante análisis. Así damos inicio a un video más del canal. Gol Viral te presenta la mejor novedad y de la que se está hablando ahora mismo en todas partes. Humillación. Sporting Cristal cayó goleado 6-1 ante Always Ready en el duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. El conjunto celeste tuvo una presentación para el olvido en el estadio del alto a cuatrino 83 MSNM. Los cinco goles de diferencia para la vuelta obligan a Cristal a lograr una hazaña el próximo martes 27 de febrero en el Estadio Nacional. Wesley Da Silva marcó el 1-0 para Always Ready sobre los 14 minutos del primer tiempo. El empate de Cristal llegó por intermedio de su goleador Martín Cauteruccio a los 44 del partido mediante la vía del penal. El dominicano Dorni Romero puso el 2-1 en el arranque de la segunda mitad, 48 minutos. Robson anotó el 3-1 con un golazo desde fuera del área. Héctor Cuellar sobre los 59. Desde fuera del área anotó el 4-1 para los bolivianos. Romero apareció otra vez a los 78 desde el punto penal. El juvenil de 16 años Moisés Paniagua a los 89 minutos selló la goleada de Always Ready 6-1 sobre Sporting Cristal. Ignacio y Leonardo Díaz se fueron expulsados a los 90 y 90 plus 2 del partido y serán bajas importantes para el partido en Lima. Sporting Cristal goleado por 6 goles a 1 en la altura de Bolivia es el peor partido por la Copa Libertadores de Sporting Cristal. Antes de esto perdió 5-1 ante The Strongest el año 2017. Sporting Cristal reclamó los últimos minutos que hay un penal a favor de ellos no cobrado por la mano de Suárez AR. Pasquini debió cortar la jugada en el último gol de Always Ready. ¿Cuándo se juega la vuelta por la fase 2 entre Sporting Cristal y Always Ready? Tras la estrepitosa goleada sufrida en Bolivia, Sporting Cristal recibirá a Always Ready el próximo martes 27 de febrero desde las 7.30 pm en el Estadio Nacional. En otras ocasiones también lo hizo Rousso Mateus marcó Cuellar y se dio el gusto de marcar en el partido Moisés Paniagua para una victoria contundente de 6 goles contra 1. Cauterucho había empatado transitoriamente en el pubertiempo pero no se imaginaba nadie que podía. Señoras y señores el plantel de Always Ready con el cuadro de Cristal pero de esta manera se va la gente del Cristal. Cabizbajo no pueden hacer otra cosa y con la celebración cae la lluvia. Señoras y señores aquí en Bilingenio que momento épico tendría que decirles Always le ha ganado en la ida de esta llave el Sporting Cristal por 6 tantos contra 1. Lo ha destrozado al Cristal y me parece que Always está en la tercera fase de Copa Libertadores de América. Los jugadores obviamente tienen el motivo, tienen la razón de hacerlo, reaccionan los jugadores del Cristal pero ya no pueden hacer más, se van contra el árbitro. En el sexto gol lo que aduce en las canas es que tocó en la mano del defensor de Always Ready en el área previo al contragolpe que surgió de esa jugada. Pero por lo que podemos ver, por lo que pude apreciar por lo menos, bueno le tocó al jugador del conjunto de Always Ready, me parece que era Suárez en la mano pero la tenía pegada junto al muslo derecho. Celebrando también a la gente del alto le metió una coleada a Always al plantel peruano que hacía mucho ruido en su torneo Liga 1 en el Perú. Pero que ha sucumbido frente a la representación de Always Ready de manera categórica ha ganado Always. Voy contigo a las canas. Nosotros en nuestro equipo está clasificado el plantel de Always Ready, la diferencia de goles que ha sacado es importante, más que importante seguramente, bueno esto habitualmente no se ve en esta fase, preliminar a la fase de grupos en Copa Libertadores de América. Bueno, para mí clasificado no hay discusión, el resultado es de verdad contundente. Dedicado para algún incrédulo que no le tuvo fe al millonario, recontraplacificado. Un partido que lo trabajó bien Always Ready, pero que también, miren la verdad no me voy a poner a comparar lo que sucedió con Sporting Cristal, es harina de otro costal, si la Liga 1 del Perú es menor en categoría que la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Pero lo cierto es de que uno tendría que ponderar el esfuerzo hecho por los goles de Always, pero muy poco lo del conjunto de Sporting Cristal. Y miren, puede pasar todo, decía Eduardo Lima, probablemente sí, pero la diferencia es grande la que le ha sacado el conjunto de Always Ready. Y la verdad, bueno digo también, con razón Cauterucho se anda paseando, marcando goles en el fútbol peruano. Porque hoy lo marcaron un poco mejor después del penal que hizo, lamentablemente, Pablo Baca y Always lo controla el Sporting Cristal. Creo que Always ha demostrado el poder también de reacción, porque comienza ganando y parecía que iba a ser fácil, si vale el término. Pero aparece el empate, ¿no? Y así termina el primer tiempo. Y en el segundo periodo tiene esa capacidad que a veces, muy pocas veces vemos con equipos bolivianos. De volver al frente y no solamente eso, de golear y de dejar pero frío al rival, viendo un fútbol peruano de verdad bajísimo, bajísimo. El ritmo y el nivel del equipo del Sporting Cristal. Always Ready, pienso yo, de que para mí ha sido una gran sorpresa, porque relaté el partido que lo empató con el plantel universitario de Vinto, y me creó muchas preguntas, y creo que ahí se basó Eduardo Lima en decir las cosas que dijo ayer por la noche. No. Pero ya les digo. El que en realidad se lo creyó me parece que fue el técnico Moreira del equipo de Sporting Cristal. Y en ese partido de la noche hablábamos de que cinco jugadores no habían jugado el partido de Moreira. No utilizó todo su poderío. En absoluto, y creo que Inteligente Villegas, y así lo hizo definitivamente de no mostrar todas sus armas. Claro. Porque hoy fue totalmente distinto al equipo del día viernes. Tal vez en lo que apuntaba Saldo respecto al momento en el que Pablo Baca le comete la falta penal a González, por ahí pasó susto a la gente de Always Ready. Pero en el segundo tiempo, desde el mismo Dorni Romero, que no había jugado una buena primera parte, entró con otra cara, con otros ríos. El resultado del primer tiempo en lo personal creo que fue mentiroso, porque Always Ready podía haber conseguido los goles anticipadamente, pero se volvió un partido de ida y vuelta en el primer tiempo, porque Sporting Cristal estaba aprovechando los errores ofensivos que tenía el conjunto de Always Ready, porque había momentos en los que no podía concretar las jugadas. Llegaba de contragolpe, llegaba con jugadas de mano a mano, pero no podía concretar. Creo que esos son los errores también por corregir para el siguiente partido. A ver, hay que ser claros, ¿no? Porque acá estamos dando muchas vueltas y demás. Always fue superior a Sporting Cristal. No quiere decir que sea superior en el partido de vuelta. Y probablemente lo llegue a perder Always, pero lo que hablábamos ayer era de un Always que tenía las armas necesarias en la Ciudad del Alto para hacerle sentir la localía al conjunto peruano. Y hoy lo hizo de esa manera. ¿Por qué el segundo tiempo es distinto al primero? ¿Y por qué en el segundo tiempo ingresan más goles? Porque evidentemente el desgaste que hizo el equipo peruano y las complicaciones a las cuales lo sometió Luerrey durante todo el partido para llevarlo a ese desgaste, termina siendo pues una pieza fundamental para que se desbarate todo el equipo de Enderson Moreira. Yo no entiendo, no sé cómo, Eduardo se lanzó ayer a eliminarlo porque lo eliminó. Dijo Always, empata de local y pierda de visitante. Y la pregunta fue clara, ¿lo estás eliminando? Y él dijo, sí, no pasa. Está desclasificado, está eliminado de la Copa Libertadores porque me parece que muchos no le dieron el crédito necesario a Luerrey. ¿Quién se imagina pues marcar seis goles? O sea, no me vengan a decir que yo te lo dije, yo te lo dije. Vos seguro que no. Pero déjame hablar. Pero claro. Pero déjame hablar. Vos no. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Nadie se imagina. O sea, aquí el que me diga, no, Eduardo, ¿sabes qué? Yo pensé que iban a marcar seis goles, cinco goles. ¿A qué en Bolivia se marca la cuatro? ¿A qué en Bolivia se marca la cuatro? Nadie. Es un partido sumamente especial donde al Sporting Cristal se le rompió, pero totalmente libreto. Totalmente libreto. Aguantó el primer tiempo. El primer tiempo terminó uno a uno, ¿no? Y todos ahí pensaban en el uno a uno del primer tiempo. Uy, creo que esto está complicado. Pero estás hablando sobre hechos que no ocurrieron. Claro, en el segundo tiempo, como decían las cadenas internacionales, fueron 15 minutos de furia, ¿no? O sea, 15 minutos donde se metió los tres, cuatro goles, ¿no? Lo escuché yo, Tum, cuando ya veníamos al canal, bueno, porque entró a la conferencia con Moreira, y él mismo decía, no vamos a dar excusas de la altura. Él dijo, always, jugó mejor que nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, si eso dijo el capitán, jugador de selección peruana, con el tigre Gareca, estuvo en el Mundial de Rusia, no puede salir a decir que de pronto cinco minutos de furia. El primer tiempo, bueno, ya lo mencionaba por aquí, Pitu, el tema de que el equipo de always, en el primer tiempo, lo había superado ya futbolísticamente. Solamente que no anotaba. Y habíamos dicho que de pronto cuando le hace el gol de penal, Cauterucho, al equipo de always, era producto de que no anotó el otro equipo, always, en este caso. El que no hace, recibe. Eso decíamos, ¿por qué? Cuatro ocasiones de gol para marcar, dos de ellas de Dorni Romero, que no había podido convertir. Yo creo que no hay dónde perder, sin una victoria clara. Inclusive muchas veces juega mucho el tema de la palabra del director técnico, de saber ordenarlos, y eso puede haber sido uno de los factores para entrar con ese potencial al segundo tiempo y poder conseguir las jugadas concretas para conseguir los goles de lo que no venían haciendo el primer tiempo. Pero en todo el partido fue superior. Y así damos por finalizado el contenido futbolero del día. Agradecemos su fiel sintonía. Ya saben que están invitados a poder comentar sus apreciaciones. Nos vemos pronto con más info aquí en la próxima.